Adentro Este es el triunfo niña de los patriotas, te digo de los patriotas Huían los realistas como gaviotas, caramba como gaviotas Este es el triunfo niña de cuatro caras, señora de cuatro caras Tan lindo que lo bailan las entrerrianas, caramba las entrerrianas Caramba como gaviotas Andaba por estos pavos buscando un amor del sueño Que viva un amor del sueño Solo encontraba tristezas entre los lazos del tiempo Que digo lazos del tiempo Pensaba a mis adentros que el sueño estaba perdido Que digo estaba perdido Hasta que vi tu pañuelo entrelazando con el mío Que digo el tuyo en el mío Las buenas que yo he sufrido las he curado contigo Que digo solo contigo Cuando me di cuenta estaba enredada en tus ojos negros Que digo en tus ojos negros Son ellos los que alumbraron mi vida así sin saberlo Que digo así sin saberlo Desde que vi un tesoro de amor ayer en tu cariño Todo aquel que tiene un sueño puede por ser el destino Que digo todo el destino Que digo todo el destino La pena que yo he sufrido las he curado contigo Que digo todo el destino Como le digo todo el destino Pues que además no te cuela Es que se divide en un cuerpo Que digo todo el destino Que digo todo el destino Gracias por ver el video.